Al término de los 12 minutos de centrifugado se obtiene un concentrado que a través de un dispositivo especial se concentra en una jeringa y por medio de una aplicación tan simple como una artroséntesis o una osteoséntesis que es la penetración de la jeringa a la articulación o algo eso en su defecto con un grosor adecuado y poder hacer el depósito como cualquier inyección común y corriente.